Hoy he recibido conjuntamente con el presidente subrogante, el legislador Regino Amado, a gremios que representan a trabajadores del sector privado, como por ejemplo al sector de camionero, al sector de transporte público de pasajeros, hemos recibido a Esmata, hemos recibido a Davía Costa de la Construcción, es decir, que hemos recibido a varios gremios que representan trabajadores del sector privado, que están muy preocupados y también hemos recibido al gremio de UPCN que representa a los trabajadores del Estado, a los trabajadores públicos y realmente es común la preocupación de ellos, primero, por mantener los puestos de trabajo, tanto público como privado, segundo, ver con preocupación que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores cada vez le alcanza menos para tener una vida digna al trabajador y a su familia. El vicegobernador nos escuchó, le comentamos cuál es la situación de cada uno de nosotros, que estamos por supuesto dispuestos a cuidar la fuente de trabajo, a cuidar los puestos de trabajo que para nosotros es fundamental. Lo importante está muy claro, lo que se ha resuelto desde la Nación y que lo acata el gobernador en la provincia en materia de salud, es muy importante para la salud de todos los tucumanos, de los trabajadores, pero detrás de esto hay una situación económica incómoda que debemos también atender entre todos y es lo que estamos haciendo. Que han venido a hacer planteos concretos para que podamos trabajar en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis económica, que los secretarios generales de los diferentes gremios, tanto públicos como privados, podamos trabajar conjuntamente con el gobierno de la provincia y en este caso con el poder legislativo. Gracias.